Todo el mundo agarrando a su parejita en este programa Súbele, amor sin corazón, dice Cumbia No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Dicen son líderes un pecado Perdón señor Porque te he fallado Para mi canalito el famoso voz Hasta Yucatán Hoy con todo el poder de la persmanía Sí señor Mándale su venazo Amores como tú no interesan Amores que no valen nada Dicen que los creadores siempre son los mejores Nosotros sabemos que en la vida hay gente Ignorante que para ser creadores se necesita una persona con estilo y originalidad Para pensar y establecer para las mejores organizaciones Acaba de llegar MP3030 Borro Salva siempre con la calidad Con el diseño y la firma De Sonido Evers Con el brazo perron Sonido Evers Baila en la cumbia Perrona De México a Nueva York De Nueva York a París Para los más reconocidos del país Organización número uno Son trece Cholos uno El pago El somo El gasper El calaco Y su chavo el gary Vámonos Que bailen las familias de casa Vámonos Amor No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesan Amores Que no vale nada No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Tú eres buena Y yo soy malo Tú me quieres Y yo te amo Para Jimala Del famoso Chan Chaos Forever Amores Amores sin sentimiento No vale nada No vale nada Amores sin corazón Suble papá Suble papá No vale nada Amores sin sentimiento No vale nada No vale nada Amores sin corazón Amores sin corazón Se va Hasta ahí En esa super ocasión Continuamos No vale nada Amores manía Amores manía Amores manía Siete pronti ragazzi? Che questi son pazzi Andiamo Música Esta non é una canzone d'amore Mà arriva dritta al cuore Música Arriba, Arriba Que la música no pare, non ti puoi fermare Arriba, arriba, que la música no pare ¡Suscríbete al canal!